Ya desde la semana pasada, de forma previa a que se disponga el cierre de algunas actividades comerciales, se ha constatado alguna falta por parte de algunos comercios de rubros que no estaban habilitados. Fue el caso de una parrilla en Avenida Circunvalación, el caso de un gimnasio que estaba operando de forma clandestina en calle 62. Y lo mismo ocurrió una vez que se dispuso el cierre de algunas actividades que se venían desarrollando respecto de un lavadero el día de ayer. Bueno, es algo que se constata a través de denuncias, de inspecciones por parte de los agentes municipales. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza? Ambas cosas. Tenemos distintos grupos de inspectores patrullando las distintas zonas de la ciudad. Pero por otra parte focalizamos y administramos los recursos de acuerdo a las denuncias recibidas en el 147 que se nos trasladan y bueno, se le da curso a todas las denuncias que se reciben. Para aquellos que se encuentran habilitados, ¿se cumple con los horarios de funcionamiento, como así también la restricción para el ingreso de personas? En su mayoría sí. Respecto del horario de funcionamiento, se contatan algunas faltas, se labran algunas actas de infracción por día por infringirse esa cuestión. En la mayoría de los casos hemos tenido un buen resultado respecto de la aplicación de los distintos protocolos. Tenemos algunos reclamos, por ahí no tanto de la cantidad de gente, sino respecto del uso del tapabocas por parte de la gente que atiende y en ese caso cuando se contatan las faltas se labra el acta de infracción correspondiente. Si se detectan algunas irregularidades que no se puedan regularizar en el momento, se procede a notificar el cese de actividades o a la clausura según corresponda.